lectura del evangelio según san marcos gloria a ti señor cuando jesús volvía de la región de tiro pasó por sidón y fue hacia el mar de galilea atravesando el territorio de la decápolis entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua después levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo efatá que significa ábrete y enseguida se abrieron sus oídos se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie pero cuanto más insistía ellos más lo proclamaban y en el conmo de la admiración decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor gloria a ti señor jesús homilía del papa juan pablo segundo estamos invitados ante todo a compartir el asombro y la alabanza de cuantos asistieron al milagro narrado en el texto evangélico que acabamos de escuchar como tantos otros episodios de curación este testimonio a la llegada en la persona de jesús del reino de dios en cristo se cumplen las promesas mesiánicas anunciadas por el profeta isaías los oídos del sordo se abrirán la lengua del mudo cantará en él se ha abierto para toda la humanidad el año de gracia del señor el sordo mudo del que habla el evangelio no evoca acaso la situación de quien no logra establecer una comunicación que pueda dar sentido verdadero a la existencia en cierto modo nos hace pensar en el hombre que se encierra en una supuesta autonomía en la que termina por encontrarse aislado con respecto a dios y a menudo también con respecto a su prójimo jesús se dirige a este hombre para restituirle la capacidad de abrirse al otro y a los demás con una actitud de confianza y de amor gratuito le ofrece la extraordinaria oportunidad de encontrar a dios que es amor y se deja conocer por quien ama le ofrece la salvación si cristo abre al hombre al conocimiento de dios y de sí mismo lo abre a la verdad porque él es la verdad tocándolo interiormente y curando así desde dentro todas sus facultades familia que reza unida permanece unida familia que reza unida permanece unida permanece unida permanece unida permanece unida